¿Qué es la fragancia? Y dentro de los perfumes hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, eau de toilette, eau de parfum, colonias. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos nombres de perfumes? La diferencia está en la concentración de la fragancia dentro del producto terminado. Es decir, un eau de parfum va a tener mayor concentración de fragancia que un eau de toilette y que una colonia. Y por eso también se diferencia el precio entre ellas. La segunda clasificación grande que tenemos es las fragancias que utilizamos para cuidado personal. Las fragancias de cuidado personal las encontramos en todos los productos que utilizamos para nuestro cuidado diario. Sean cremas, bloqueadores, solares, hasta los splash están clasificados dentro de esta categoría. Y como su nombre lo indica, son todos los productos cosméticos. La tercera categoría es cuidado del hogar. Estas fragancias se desarrollan pensando en que no van a tener contacto directo y que el producto como tal en general no va a tener contacto directo con la piel. Luego tenemos una cuarta categoría que es la del aire. En la categoría de cuidado del aire tenemos aerosoles, rediffuser, velas y por supuesto todo lo que significa marketing olfativo. Las familias olfativas son una clasificación que hizo el Comité Francés del Perfume hace más de un siglo. ¿Qué era lo que buscaban con esta clasificación? Poder agrupar en familias olfativas todos los perfumes que se estaban creando. Oficialmente eran siete inicialmente, pero a medida que se ha aumentado la cantidad de perfumes y la cantidad de combinaciones, se han ido también incrementando tanto el número de familias como el número de subfamilias. Y es lo que veremos a continuación.